Ahora, hoy, Noves del Mundo, simple reportada en el FN. Un volcán creó un nube de Sene Suprajava, 17 de janeiro de 2012. Continuante un semana extrema mal por Indonesia, Montesemero ya eruta, versante Sene y Fuma, a pluca 5 kilómetros Suprajava, la isola la plus densa populada del país. Un iadona no comandas per evacua, e no personas es reportada como ferida. Images ya mostra un nube grande de Sene, dominante casas. Un oficior local ya dice, abre cita, la vileta Sumbermujur e Kura Kobohan es situada en la curso de la nube escalda, cluicita. La agenteria nacional de moderna desastres y a vertigiletanes que habita sur la monte, avigila contra flúes de fango nomida lava fría, cual pote avenir si pluve fuerte combina con materia volcanal. La monte, con alta de 3.676 metros, ya erruta a circa de 7 horas, dudés 4 minutos de hora local ier. Anque conocida como la monte grande, Semero es la volcán la plus alta sur Java, e un de la plus ativas. Lo es anche un de la destinas la plus popular per paseamanicas visitante. La volcán, ya pasada erruta en december, cuando circa 550 personas, ya es evacuada. En la semana pasada, Indonesia ya sufre multiliscateras, un trematera matante surselovesí, e la pérdida de un avión portante ses des dupersones. Ahora, oggi es un blog de Allen Lingua Franca Nova, publiquida par la elefinista Simon Davis sulla creativecommons a elefin.org. Si vos vuole escuta e legge este article en lo mesma tempo, vos spotify sta a la page web liada, cual ave esta video internida en un jugador. Per plutestos, segue la lias a Zoom, e anche segue a unelefinista.net e considera participa en esta serie. Ma è solo un error. A cada vez fa vosa propria ricerca, però te ne la informa fidabile. Si vos trova qualche eras, per favore, lassame un commenta.